El gran rival de Farruko Pop en la Academia 2024 ¿Quién será el que va a representar a Guatemala? Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Y que tal amigos, aquí con un nuevo video Todo listo, todo preparado para que el famoso cantante Farruko Pop Vaya a representar a Guatemala en la Academia 2024 en México Pero como todos, primero hay que audicionar para que aprueben que Farruquito sea el representante de los chapines La verdad es que esto es por puro requisito porque Farruquito desde hace tiempo ya lo ganó Y la verdad es que el soltero Vélez no la tiene nada fácil Porque muchas personas dicen que este artista es el máximo rival de Farruko Pop en las audiciones Se trata de Peter Vélez, un cantante que también quiere representar a los guatemaltecos Y por supuesto, Farruko Pop puede sorprender con esta canción a todo el jurado Y que dicen ustedes amigos, será que Farruko Pop nos va a representar en México La verdad es que hay opiniones divididas Y bueno, vamos a ver este video en donde Farruquito nos da más información sobre su participación en la Academia 2024 Vamos a ver este video ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás bro? Ahí en Itino Es cierto que andas practicando ahí para la Academia Ajá, cuéntame ¿Qué fecha vas a estar en SILA Farruko? Pues, fíjate Worldly Estaré ahí presentando ahí Worldly Y ya me dijeron tal vez En 4 de mayo ¿En 4 de mayo vas a estar en qué tratamiento? Atención amigos, atención Haciendo el casting para la Academia Farruko Haciendo el casting de la Academia ¿Y cómo te imaginas que es un casting en la Academia Farruko? ¿Tenés idea? No tengo idea bro ¿Pero estás un poquito nervioso? ¿Ya no te da miedo escénico? Pues, un poquito nervioso porque A través, es mi primera vez Entrando en este casting de la Academia de TV Azteca Yo sé que hay muchas, varias que han pasado Y en esa Academia, pues Yo voy a ser la última ¿La última persona? La última persona No entendí ¿Por qué decís que vas a ser la última persona Farruko? Porque nunca me imaginaba llegando en esa Pero ahí van a haber bastantes personas haciendo cola Me imagino que cientos de personas Vas a hacer una gran cola Farruko ¿Estás dispuesto a hacer la cola? Van a estar Yo estoy dispuesto Ojalá que primero Dios me pasa Pues si no me pasa La cosa es que aceptamos ¿Aceptas el reto? Sí, aceptamos el reto Bueno amigos Todo listo Todo preparado Y ahora sí A apoyar a Farruquito A toda la gente que va a llegar a Xela Para apoyarlo Por favor Por favor Les pido de favor Que lleven globos Que lleven pancarta Porque Farruko Pop Hay que animarlo Y por supuesto Y estoy seguro amigos Que Farruko Pop Lo va a lograr Y nos va a representar En la Academia 2024 Allá en México Y amigos ¿Qué opinan ustedes? Dejen su opinión Dejen su comentario Los voy a estar leyendo Y como siempre amigos Nos vemos en la próxima